Buenas tardes, clickeros, ¿qué tal? Bueno, hoy podéis ver que estoy así... Bueno, no es que esté baja de ánimo, sino que estoy un pelín... Estoy reventada, vamos, para decirlo claro. Habéis visto que esta mañana no he subido vídeo. Entonces, pues nada, esto se ve que... Ayer llegué a mi casa a las 3, bueno, a las 3 y pico. Entre que comí, descansé y de todo, pues bien. Pero, claro, tenía que irme otra vez a la... Tenía que ir a hacer, es que iba a ir a hacer unas patillas a la... ¿Qué hora era? A las 6 y media estaba en camino. Y, bueno, llegué a mi casa a las 9 y media. La verdad es que ha sido una experiencia chulísima. En el blog, bueno, en mi blog de fotografía, que dejaría abajo el enlace, podéis ver una de las primeras fotos que hice. Bueno, la primera foto que he colgado, pero, vamos, que ya había pasado un tiempecillo. Y, bueno, la verdad es que, bien, ahí me gusta. Eso, que me gustó muchísimo la experiencia, estuvo súper entretenido. Y, muy bien, la verdad. Y, ¿qué más? Bueno, que... Que eso, después llegué a las 9 y media, cené. Y, bueno, ya los que me conozcáis así, pues ya sabéis que yo cuando hago fotos no puedo esperar a verla. Entonces, pues entre que estuve descargándola a los ordenados desde la tarjeta, me puse a verla porque hice doscientas y pico, casi doscientas cincuenta fotos, creo. Y la estuve viendo, ordenando, poniéndolas bien y eso, pues me acosté a las once y media, por ahí. O sea, a las doce de la noche. Y, vamos, entonces hoy estoy en plan reventada, a tope. Y, la verdad, un consejo que no os pongáis a editar fotos a las once de la noche si estáis cansados porque... No sé, acabas con la cabeza. Yo, por lo menos, tengo en la cabeza y el dolorcillo. Entre que el tiempo no se aclara y de todo, tengo un dolorcillo de cabeza bastante buenico. Pero, nada, bien, la verdad. Lo importante es disfrutar y ya los demás tampoco pasará. Y, bueno, ya me he terminado el primer tema, bueno, el primer bloque de lo que es la... De fundamentos de... Bueno, me he terminado el bloque de fundamentos de enfermería. Y, la verdad, es que bastante, bastante bien. La verdad, estoy muy contenta porque no he terminado la semana y ya me he terminado el bloque. Así que, estoy contenta. Y, nada, ya para mañana empiezo otro nuevo. Que ya es legislación. Y, bueno, ética y legislación y eso. Y, bueno, este tipo de bloque sí es verdad que no me gusta nada. Porque la gala es muy aprenderse la constitución. Muchas leyes de por medio. Y no me... No me gusta mucho. Pero, bueno, hay que estudiarlo. Que sea base. Y, bueno, por lo demás, pues... La verdad es que... Bien. Ha sido ya también una tarde tranquilita. La verdad es que no tenía mucho para estudiar hoy. Así que me lo he quitado bastante rápido. Y, la verdad es que... La verdad. Bueno, vi el... El miércoles echaron... Bueno, el de Masterchef. El programa que echaron este miércoles. Se fue Cristóbal. Es que... Es que... Me dio... No sé. Quizás de los que se hayan ido, es que más rabia me ha dado que se fuera porque... Bueno, no porque es paisano, ¿vale? Porque él es de aquí, de Grana también. Y... Bueno, de Motri. ¿Vale? Yo soy de Grana Capital, pero bueno, es paisano. Fin de cuentas. Y me dio rabia porque... Cristóbal, si es verdad, que durante todo el concurso ha tenido una actitud muy buena. Ha escuchado a los... Bueno, a los jueces. Es que ha escuchado a los chefs, ¿no? Y eso. Y me da rabia que lo echaron. Si es verdad que la... Hombre, si hay un plato que no presenta, supongo que será automáticamente la expulsión, ¿no? Pero que... Yo que sé, me dio rabia. Porque el comportamiento de otros concursantes... La verdad es que... Dejan mucho que desear. Sinceramente. Y parece que más bien han ido al programa... Cocinar como ellos saben, pero... Pasar de los consejos que le puedan dar. Entonces, me da rabia por eso. Y además, precisamente porque... Este miércoles le tocó ese capitán. Y lo había hecho muy bien. En la prueba también de la otra también lo había hecho bien. Entonces... No sé. Me da rabia. Me da mucha rabia. Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. A ver si yo también estoy más espabiladilla. Porque es que... Es que es que estoy en plan de reventadera de esto. De que tú dices... No me apetece hacer nada. Solamente tumbarme en la cama y dormir hasta que me despierte. Pues así estoy yo. Así estoy. Y bueno. Ahora me voy a poner a leer el Atlas de las Nubes. Que bueno, lo llevo ahí. Ya he adelantado. He adelantado un poquito más. Y bueno, creo que ya le he pillado el puntillo. A cómo es el libro. Que claro, como no me lo esperaba así. Pues me ha pillado un poco de sorpresa. Y... Pero nada. Ahora que le he pillado el truquillo. Ahora me está empezando a apostar. La verdad. Me está empezando... Me está empezando a atrapar. No lo entiendo todavía muy bien. Pero bueno. Espero que ya en el desarrollo del libro. Pues ya... Ya lo vayan explicando así un poquito y todo. Así que nada. Voy a dejar aquí el vídeo. Ya sabéis. Suscribir, comentar, compartir. Likes. Que también son bienvenidos. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo.